Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien, que bueno, estés de maravilla, porque... Bueno, ya va a ser Navidad, ya es Navidad para este video que lo estás viendo el 24, lo estoy grabando el 22, así que, Feliz Navidad. Bueno, no tengo mucho tiempo para hacer este tipo de videos, puesto que ya saben, tengo trabajo, los que me están siguiendo en Instagram, estoy haciendo chamba como fotógrafo de Santa, y pues, realmente está, está cool. Si se preguntan por qué estoy así en estas fachas, es porque, bueno, así es cuando me voy levantando, así es cuando estoy en casa, la mayor parte del tiempo ahorita, porque son vacaciones. Y pues, bueno, realmente quiero que me conozcan, quiero que sean, sepan cómo soy, que no soy un personaje, y soy yo, o sea, creo que esto es lo que lo hace maravilloso a YouTube, que el que hace el video, sepa hacer a la audiencia saber quién es realmente, o qué es lo que hace, qué es lo que lo distingue de los demás, ¿no? Sé que soy una cuenta muy pequeña, muy pequeña, habiendo cuentas con millones de suscriptores, pero así está bien, así me gusta. Y he crecido poco a poco, estos últimos meses, muy poco, pero no me importa, no me interesa mucho crecer, ser de los grandes, porque, pues, no. Tal vez está genial que llegue a más gente, pero, bueno, agradezco a los que ahorita me están apoyando, y está genial, es gratificante, ¿no? Realmente estoy, estoy feliz de que yo pueda compartir a todos ustedes que, cómo soy realmente, quién soy realmente, mucha gente me conoce, y saben cómo soy. Cuando antes no era así, hace, hablando de hace más de ocho años, mi vida cambió cuando me vine para acá el estado. Pero bueno, no vamos a hablar tanto de mi vida, solo vamos a hablar lo que compartí y compartimos, juntos a los que estuvieron dentro de R.A.Play. Y hubo risas, hubo llantos, hubo amistad, hubo más, más cosas padres, un equipo grande, realmente, un equipo grande, que estuvimos ahí para apoyarnos mutuamente, y eso está súper genial. Tuve la oportunidad de conocer mucha gente maravillosa en este, en este canal, y que ustedes lo conocían, he hecho muchas cosas, tanto buenas como malas, en este canal. Hay muchas cosas que no se pueden resolver, solo hablando, porque hay situaciones que hay dentro del equipo, y bueno, eso llega a causar problemas ante la producción, ante las grabaciones, ante todo lo demás, ¿no? Pero bueno, son cosas que se pueden llegar a resolver poco a poco, pero bueno, le agradece todo lo que se compartió con el equipo que estuvo hace un año. Con el equipo que está actualmente, bueno, no actualmente, porque creo que soy el único que produce, que graba, que edita, que diseña, etcétera, etcétera. Y pues bueno, no me molesta, porque así puedo compartirles mi trabajo, puedo compartirles mi forma de ser realmente, y no ser un personaje, ¿no? Como lo fui en Herrera Play, y como lo vamos a hacer próximamente, porque para el 2019 tengo proyectos nuevos, que quiero poner aquí ya en el canal. Y esto de la fotografía, pues ha estado muy chido, la verdad, ha estado genial, he conocido muchísimas personas, chavos, chavas, he conocido más amigos. Y esto se lo debo gracias a ustedes, porque sin ustedes esto no estaría siendo posible. Supongo que eso ya lo saben, y se los voy a seguir diciendo día, día con día, día con día, hasta que yo muera, la neta, hasta que yo ya no pueda hacer más. Pero todo esto que estamos haciendo es una pequeña familia, y esperamos que así siga, o sea, que esta familia tal vez crecerá en unos años más, pero será leal, será transparente, será realmente hacia ustedes. Que sin ustedes esto no vaya creciendo. Pero bueno, a lo que voy es de que les agradezco por estar. Hubo, 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 existieron muchísimas cosas, mucha gente que estuvo en el equipo de Red A Play, a esas personas se les extraña aquí, y espero que podamos volver a compartir eso. Producción, en el próximo año, en el 2019, crearemos, crearé nuevo contenido, crearé nuevos temas, nuevas cosas. Seguiré haciendo esto de la fotografía, eso sin duda, seguiré haciéndolo, pero también seguiré haciendo la producción de Red A Play. La voy a retomar, puesto que en febrero, por enero se perdió ese toque de Red A Play de este año, pero lo vamos a retomar. Y vamos a seguir así hasta que, no, 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 ya no tengamos energías. Las energías las vamos a ocupar aquí con total alegría, con total transparencia para ustedes, puesto que ustedes son los que lo hacen posible. Y los que animan, los que me animan en este caso a seguir haciéndolo. Recorrando las viejas grabaciones es increíble, porque de hacer nada, pasé a tener un equipo. El equipo me apoyaba, el equipo me ayudaba a dirigir, y eso era genial, porque no sabía hacerlo, y gracias a ellos aprendí a hacerlo. Es grandioso, entre las grabaciones subieron muchísimas risas, subieron carcajadas, había demasiadas trabas que nos notaba de risa, pero bueno, se va sobre la marcha, sobre los errores que se van tomando entre las grabaciones, y eso está genial. Grabar o hacer tu propio proyecto, y está cool. Bueno, yo me despido, pasé un excelente 2018, un 2017 también, con el primer equipo que tuve desde junio del 2017, y espero volver a encontrarlos, que pues fue genial compartir esos momentos con ellos. Y si, si es posible, retomaremos, intentaremos retomar la serie, que iba a ser grabada, y que se tuvo Kikas Nacerar. Pero bueno, les deseo una feliz navidad, un próspero año nuevo, a todas, que se la pasen con su familia, amigos, primos, etc., con quienes quieran ustedes. Y ya nos estaremos viendo aquí para el 2019. No me quise cambiar, porque pues no, iba a ser contradictorio, ¿no? Y quiero que así se mantenga, quiero que se mantenga con total sinceridad, todo lo que está pasando, todo quien soy. Una disculpa, si el audio se escucha diferente, es porque las pilas del micrófono se acabaron. Ya para no alargar más este video, quiero agradecer a ti, chico, a ti, chica, a ti, joven, joveniza, jovenaza, adultos. Porque he visto que hay adultos que ven mis videos, pero bueno, quiero agradecer, agradecerte, agradecerles a todos, por estar aquí en la familia de Rera Play, por estar aquí en la familia de Rera Photography también. Ya que es una nueva sección que se abrió, y bueno, está cool, ¿no? Está chido. Gracias a eso he conocido mucha gente, he conocido artistas, he conocido de todo. Amigos de R.A. Play, nosotros somos Los Ángeles Negros. Un saludo sincero, gracias por aguantarnos 50 años, y aquí estamos todavía dando guerra. Felicidades. Te veo en la cara, te veo en el ojo, te veo en los cuartos ahí en la cara. Tenemos un saludo de Rera Play, de World Cabinet. Los Ángeles Negros. Gracias. Gracias. Ya salió el de Los Ángeles Negros. El de Los Ángeles Negros. Un saludo. Eso, saludos, saludos, saludos. Los Ángeles Negros. Este, Benet Pacheco, diseñador de modas, diseñador de Rosaloria Chaboyanto. Acuérdense de ver las vértigas. Pues el 100% de este premio, especialmente se la dedico a mi mami, que la quiero mucho, y pues a toda la gente que cree en mí, y pues es muy gustoso y muy contento de que así se puede lograr un premio, y pues vamos para adelante. Hola, ¿cómo están? Todo el equipo, muchas gracias. Herrera Play, les mando un saludo a su amigo Marcos Valdez esperando que la playa te maravilla uno de esas cosas que suceden. Uno de esas cosas que suceden, en su ser, lo lleva a la playa. Un saludo para... No, no es por... No es por quererme creer más, no, para nada. No, 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 no soy así, no, no me gusta ser así, y menos con ustedes. A lo que voy es de que, si tienes objetivos, lucha por ellos. Lucha por ellos hasta que los hayas cumplido. Yo los estoy cumpliendo todavía, y me falta muchísimo más por recorrer. Demasiado, no solo aquí en YouTube, en mi vida personal. Solo quiero que sepas que tú puedes también hacerlo. Si yo estoy pudiendo, tú también puedes, ¿vale? Échale ganas a todo lo que te propongas. Es un año nuevo, y un nuevo presidente. Así que, yo soy de la idea que el presidente no te va a resolver tu vida. Resúlvela tú, échale ganas tú. Tu esfuerzo se verá más adelante, con los resultados, claro. Pero bueno, no quiero tocar temas políticos aquí, pero échale ganas. Solo échale ganas. Lucha por tus metas, lucha por todo lo que te vayas a proponer. Y no dejes que nadie te lo destruya, que nadie te derrumbe, ¿vale? Yo me tengo que apurar, porque se me está haciendo tarde. En fin. Esto fue solo un video de despedir al año viejo. Para decirle hola al año nuevo. Nuevos proyectos que están en mesa. Nuevas ideas que están en mesa dentro de Herrera Play. También para ti, va a estar, ¿vale? Estas nuevas ideas, estas nuevas cosas, tú las vas a poder ver este próximo año, ¿sale? Te agradezco a ti, a ti, a todos ustedes que están viendo ahorita este video. Les agradezco y mis más sinceros saludos. Y ahora, como diría The Truman Show o al final de la película, en caso de que ya no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Fue mi película favorita, pero bueno, feliz Navidad y próspero año nuevo. Adiós. La magia de la Navidad es que hace que un año se pase volando, nos hace reflexionar sobre los mejores logros, sobre las grandes cosas. Y nos da fuerzas para seguir adelante. Y saca a la luz los mejores sentimientos del ser humano. Valora lo que de verdad vale, como amor, familia y amistad. ¡Pelio Comunidad te desea! ¡De verdad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!